Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, los hombres no entienden a las mujeres, definitivamente que no las entienden. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy voy a hablar del tema de las soluciones que tiene una mujer para poder bajar de peso más rápidamente y no sentirse tan desprivilegiada y en desventaja con su maridito, con su pareja, con el hombre porque el hombre definitivamente que baja muchísimo más rápido de peso que una mujer. El cuerpo de una mujer como hablábamos en un episodio anterior es un cuerpo que está diseñado para la procreación. Como está diseñado para la procreación y para garantizar la perpetuidad de la raza, es un cuerpo que tiene la tendencia a acumular más grasa porque la grasa significa sobrevivencia. Fíjense que la grasa es una forma de almacenar energía. Si viniera una época de hambre, los primeros que se van a morir son los flacos. Los que van a durar más son los que tienen grasa porque están gorditos y esa grasa contiene energía para sobrevivir. O sea que la grasa es una forma, es un mecanismo de almacenaje de energía para el futuro. Por eso el cuerpo de una mujer que está con la misión de garantizar la perpetuidad de la raza en el planeta pues tiene tendencia a acumular grasa cuando el cuerpo del hombre tiene mucha más musculatura porque se supone que el hombre pues es el que trabaja y hace fuerza. Hoy en día todo eso se fue a otro sitio porque hoy en día la mujer trabaja, es ejecutiva y a veces hace más fuerza que el mismo hombre porque ha cambiado nuestro ambiente medio social, ¿no? Pero la realidad sigue siendo que la mujer tiene muchas dificultades para bajar de peso. Como yo me dedico al metabolismo y hace años que me dedico al metabolismo y he trabajado con más de 20, 25 mil mujeres, le puedo decir que los hombres realmente no entienden lo que pasa con la mujer, no lo entienden. A mí me llegan parejas, me llega él y ella. Él nunca entiende porque ella baja tan lento, él no entiende porque ella engorda casi hasta de mirar la comida, cuando que él se puede comer lo que le dé la gana y no engorda y es que el cuerpo de una mujer como decíamos en un episodio anterior tiene un problema hormonal, tiene unos desbalances hormonales y cuando se acerca la menstruación o cuando se acerca el cambio de vida pues entonces eso se acelera, se produce todavía más estrógeno y entonces el problema se agrava. Pero vamos a darle algunas soluciones porque no es bueno que yo le describa un problema y no le dé soluciones porque usted vino a MetabolismoTV.com a buscar soluciones, a buscar cosas prácticas, fíjense. Vamos a hablar un momento de las cosas que puede hacer una mujer para contrarrestar la desventaja que tiene a la hora de bajar de peso. Son cosas donde usted está enfocando, usted mujer está enfocando el problema hormonal, hay que enfocar el problema hormonal porque una de las diferencias cruciales entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene un desbalance hormonal y mucha facilidad para adquirir grasa cuando el hombre tiene mucha facilidad para quemarla, incluyendo por el hecho de que el cuerpo de la mujer produce mucho estrógeno que es una hormona femenina pero es una hormona que engorda y el cuerpo del hombre produce la hormona contraria que se llama testosterona que es una hormona que inclusive quema grasa y la usan los fisiculturistas para levantar musculatoria y ese tipo de cosas ¿no? Así que vamos a hablar, voy a ir un momentito a la pizarra para hablarles de algunos de los factores que tiene una mujer que trabajar para vencer su problema hormonal a la hora de poder bajar de peso de una forma normal y no tan lento comparado con un hombre. Me acerco acá a la pizarra un momentito para que puedan verlo, fíjense. El cuerpo de una mujer se afecta mucho más, como decíamos, por la desventaja hormonal que tiene la mujer. Hay una glándula aquí, aquí en el cuello que se llama la glándula tiroides. Esta glándula tiroides es una glándula que es la glándula que controla todo el metabolismo del cuerpo. Esta glándula produce una hormona que la medicina llama T4. Le llaman T4 porque tiene cuatro átomos de yodo y se llama T4, pero esa hormona no es activa. Esa hormona hay que convertirla a una hormona activa que se llama T3. Esta es la que quema grasa, esta es la que le da energía, esta es la que hace que la mujer se ponga delgada y baja de talla. Esta es de almacenaje, de almacenamiento y esta es la activa. Pero para que esto pase de aquí hasta aquí tiene que existir una enzima. Una enzima es una proteína que causa cambios en otras proteínas que se llama diodinase y esta enzima convierte de T4 a T3. En principio lo que hace es que le corta un pedacito a esta y la convierte esta en vez de cuatro átomos de yodo la convierte en tres y esta es activa. Si una mujer tuviera mucha T3 pues quemaría su grasa, pero generalmente la mujer tiene mucha T4 y poca T3. La razón por la cual una mujer padece de la tiroides, se le empieza a caer el pelo, se peina y se le cae el pelo, se deprime, tiene insomnio, duerme mal, padece de estreñimiento, tiene las manos frías, tiene la piel reseca, perdió interés en el sexo, se siente cansada, todo eso es porque está afectado la tiroides. Puede que el examen de laboratorio le refleje que está afectada la tiroides y puede que no, porque existe una condición que afecta como a la mitad de las mujeres que se llama hipotiroidismo subclínico, que es un problema hormonal de la mujer que no se nota. Hay ocho mujeres, ocho mujeres con problemas de tiroides por cada un hombre que tiene problemas de tiroides, quiere eso decir que la mujer está en desventaja, porque esa es la estadística oficial. Hay ocho mujeres con problemas de tiroides por cada hombre que tiene problemas de tiroides. Así que una de las cosas que hay que hacer para ayudar a una mujer a bajar de peso de forma más razonable, más normal, es ayudar al sistema hormonal. ¿Cómo se ayuda? Para poder lograr esta conversión de T4 a T3, el cuerpo necesita diodinase. La mayoría de las mujeres que están gorditas no producen suficiente diodinase, por lo tanto no pueden convertir la hormona que hace su tiroides en T4 en T3 y se quedan gorditas y bajan demasiado lento hasta que se desaniman, pero para producir diodinase hacen falta ciertos elementos cruciales, por ejemplo hace falta el zinc, hace falta el magnesio, hace falta el calcio, hace falta la vitamina C, hace falta suplementos como selenio, o sea hace falta un suplemento vitamínico que tenga todo el complemento necesario para que el diodinase se pueda fabricar y entonces la persona pueda lograr, la mujer pueda lograr convertir la T4 en T3 y pueda adelgazar. Por eso es imposible para una mujer adelgazar si no tiene un suplemento vitamínico potente, no puede ser eso comercial que venden por ahí, porque lo que venden por ahí comercialmente, qué sé yo, en las tiendas de descuentos y demás, es una cosa comercial, es algo que lo hacen lo más barato posible y tiene cantidades tan ínfimas de los nutrientes que necesita y la gente come tanta basura, tanta porquería que ya no tiene los complementos necesarios que entonces no puede convertir su hormona. Así que una de las cosas es que necesita un complemento vitamínico, pero potente, un complemento vitamínico potente generalmente los compuestos de vitamina B, B1, B2, B3, B5, B6 no bajan de 50 miligramos, por dosis. Los que venden por ahí comercialmente tienen 1 miligramos, 2 miligramos, eso no hace absolutamente nada en el cuerpo de una mujer que está gordita y que tiene problemas hormonales. Así que una de las ayudas principales que hay que darle a una mujer es un buen complemento vitamínico. La otra ayuda que es importantísimo darle a la mujer para que pueda vencer su problema hormonal es que el cuerpo de la mujer necesita hidratación, hay que meter una hidratación potente, hay que hidratar ese cuerpo. Fíjense que uno de los problemas con la tiroides es que el cuerpo se reseca y la mujer que tiene problemas de tiroides no solamente se le cae el pelo y se deprime y tiene estreñimiento, también la piel se reseca y va a encontrar que tiene como una ojera por la mañana y es porque el cuerpo está reteniendo agua a falta de agua. Así que una de las cosas que hay que hacer es hidratar. ¿Cómo se hidrata? ¿Y cuánto se hidrata? Pues como decíamos en episodios anteriores, es importantísimo para una mujer hidratarse. Si no se hidrata lo suficiente, no va a poder bajar de peso y no va a poder competir de ninguna forma con un hombre porque el hombre baja de peso rápidamente porque tiene mucha musculatura, la mujer tiene poca musculatura. La forma es que usted dice ¿cuál es mi peso? Si está en libras, ese peso lo divide por 16 y le dice cuántos vasos de 8 onzas de agua le tocan al día. Si usted está en un país donde se calcula esto en kilos, usted dice kilos, kilogramos, dividido por 7 y da lo mismo, que van a ser vasos de 250 mililitros. La misma fórmula. Si es libra lo divide por 16 y sabe cuántos vasos le tocan al día. Si es kilogramos lo divide por 7 y sabe cuántos vasos le tocan al día. Si usted empieza a tomar esta cantidad de agua, usted va a notar que automáticamente el metabolismo se activa. Usted mujer, se le activa, va a empezar a sudar, va a empezar a adelgazar y aunque coma lo mismo, usted va a empezar a adelgazar. Pero si no se activa el metabolismo a través de la hidratación, despreocúpese de los peces colores que no va a poder adelgazar porque tiene una desventaja hormonal. Y por último, una última recomendación que les puedo hacer a las mujeres esas que están sufriendo allá afuera con el tema este del problema hormonal es que hay que reducir, reducir los carbohidratos refinados. Por ejemplo, en mi libro usted va a ver, en el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que recomiendo la dieta 2x1 o la dieta 3x1. Estas son dietas donde usted toma un plato, lo divide visualmente y vamos a decir que va a ser la 3x1 porque tiene muchas libras o muchos kilos por quitar y usted dice, bueno, yo voy a permitir que solamente una cuarta parte de mi plato sea de carbohidratos refinados. ¿Cuáles son los carbohidratos refinados? Pues lo que nos gusta pan, harina, dulce, el ajo, cajeta como comen allá en México, todo lo que es dulce, todas las harinas, todo el pan, toda la pizza, el arroz, los almidones, ese es el carbohidrato refinado. Y se llama refinado porque el ser humano lo tomó, lo pulió, lo molió, lo cocinó y lo hizo de tal forma que para el cuerpo es demasiado fácil convertirlo en glucosa, de glucosa con la ayuda de la insulina se convierte en grasa y no permite que la mujer pueda bajar. Fíjese que una mujer según va poniéndose gordita cada vez tiene más grasa y la grasa ya se descubrió y esto lo saben todos los endocrinólogos, la grasa produce estrógeno. Quiere decir que una mujer tiene dos fuentes de estrógeno, tiene los ovarios que según los años van pasando cada vez produce menos estrógeno porque va entrando al cambio de vida, pero también tiene la grasa. Quiere decir que una mujer bien gordita produce mucho estrógeno y como el estrógeno es una hormona que engorda, pues hay que reducir los carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, los chocolates, este tipo de cosas para así reducir la grasa, para reducir la grasa que se reduzca el estrógeno y entonces no tenga que engordar. No le puedo dar todo lo que hay que decir, va a encontrar mucha más información en el libro El Poder del Metabolismo y en los otros episodios de MetabolismoTV.com, pero es bueno que tenga esta información porque déjeme decirle que funciona y ¿sabe qué? La verdad siempre triunfa.